Ropa fina y deportiva, aveces diste el muchacho, aveces porte elegante, aveces en guarachado, tiene amistades muy finas y tambien respetado. ¿Quieren? Echando el chingazo mi empleo. Estamos seguiendo a mi casa, por cierto. No le mandamos un saludo a su mamá postiza de aquí. Oh, oh a la verga wey, mándale un saludo wey. Saludos para la Jessy. Que la verdad esta mejor la Jessy y la de mi carnal. La Jessy y la de Miguel Ojo. A toda la gente de Quiel Dorado, la gente de... Compa Néstor Ríos. De Portaceles. Para la gente de Navito. Puro brujo ahí por cierto, puro brujo. A los que estuvimos grabando con ellos ayer. Eso si, eso si. A la gente de Cornel wey. A la gente de la estacion con los campos de ahí también el perro a la verdad. Hay para toda la gente que puede escuchar algo y cantar mucho. A mi familia, al mexicano. De por si me refunaste con un saludo aquí. Saludos con Pecateles. 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 Y para el primo que te venga a remandar todo. Y para el primo, puñalón. Y para el primo de Catilco, puñalón. Que esta bien zumbado. Andaba por las calles aquí por el Dorado. Como andaba wey. jaja y el Río es commissionista. Jajajajaja Al Maulera. Al para que te hagan la mano del circo de los corridos. Me encargarito aquí. Le traemos. Ven, vamos una. Probadita dice. Vamos, vamos. Ya va a ser retirada del vuelo de la milla de campana. De su amigo, vallé dice. Por los grandes él siempre fue respetado Se nos pone amigo de todo su legado Su silueta y su perfil bien refinado Hoy su nombre lo escribió en una pintación Simplemente como amigo fue un amigo En la empresa de esa amada fue querido Apreciado por los grandes el muchacho Hoy su sangre mancha la historia del libro Perfil bajo siempre navego el puerito Borracheras siempre bien disciplinadas Por deseos para llevar el negocio Tu muerte seguro que ya fue vencada El retiro de este mundo para siempre Hoy mi vida por las malas fue trucada No olviden que yo fui el cuero bastida Me enterdudo y me llevaron por la espalda Me gusta andar a caballo por todas mis propiedades Con el sombrero de helado Hasta que caiga la tarde Disfruto mucho del campo Soy empresario muy grande Dicen que soy traficante Que quieren encerrarme Que quieren encerrarme No se para que me quieren Tal vez si nunca me agarren No dijeron en entrevista Que no se nunca va a darse Vienen a mi hijo Vicente Tras balones bajo llave Si se cayeron las torres Si se cayeron las rejas de doblarse Soy el padre de ese niño Yo lo voy a abandonarle Nací en un pueblo pequeño Allá en los altos de la sierra Ya no eran las paredes De la casa donde nacieron Que vio venir naranjas De esos recuerdos me quedan Mi nombre son cinco letras Me llamo Juan y lo era El gobierno me persigue Ya los he tenido cerca Me buscan por mar y tierra No veo con mi madriguera Mi pelo con él me han mandado No han podido agarrarme De la muerte me he salvado Dios conmigo ha sido grande Y he tenido un gran apoyo De mi compadre me gane Un joven para mandar con firmeza Y cuando desde el muchacho Es hijo de una galleta Con su barba y su gran pobre Es de muy buena cabeza Haciendo los desafíos Si quieren pongan la traga Sé que muy largo el camino Siempre habrá malas y buenas Mucho aprendo de mi padre Pues él tiene la experiencia Nunca descuido mi espalda Hay peligro en todas partes Pero todo es diferente Yo no puedo no confiarse Por eso traigo mi escuelta Ese punto es importante No soy cristalero Pero no el grupo de estudios De lo financiero Yo soy el cerebro También tengo gente Que cuida mi espalda La barra estandera Susos me rescaldan Estoy estudiando Conozco de leyes Igual te he podido Ayuda a mi gente Soy un consejero Que todavía me duele Mi padre querido Me enseñó a ser fuerte Lo visto contentoso No es porque me beso Soy hombre del campo Y siempre han de verme Tomando cantitos Luchando la baña La vida es muy corta Y hay que desyuntar Que tire la piedra Que no hayas pecado Que saca los monjes En el mente el diablo Yo soy un mortal Yo soy un ser humano Tengo mis errores No voy a negarlo Olor a muerte Corre la sangre Vibre con paz Sin fallo El retaje El enemigo Fijo su vida Tiro, senté Que no logro Empatarme Super comando Me defendiste Como un fiel Que robarte Lleviste Pero la vida Da muchas vueltas Cuando te toca No hay imposibles Yo creo que andras Hoy me despido Al otro río Voy con los míos Conozco de leyes Voy para siempre Con la gerencia Hasta la muerte Se ve pasar Un comando Con vidrios polarizados Y esa muestra Se fila Todos van Enpechelados Al pendiente De una seña Van escoltando Al muchacho Todos van De color Negro Todos Traen Radios Colgados El muchacho Va con Borra Los demás Enganchados Por eso Oye La frecuencia Que se Inviniste Este Amor Los caros Se detuvieron Un blindado Fue rodeador El muchacho Da una borde Lindo Se acogaron Con su limpieza En la mano De una defensa Formal Ahí está Una probadita De la mano Algo Con el Enferno Ahí va Se quedan moviendo Algo